No es para venir a pasearse, en Zócalo es para venir a hacer compras e irse a la casa, no es para atraer niños, no es para atraer adultos mayores, entonces por eso es que se toma la determinación de cerrar la plancha. Ustedes vieron que en un principio cerramos las bancas, clausuramos prácticamente las bancas, pero a la gente no le interesa, no le importa, las cintas se vuelven a sentar. Entonces nos dimos en la necesidad de cerrar con bañas y la plancha del centro histórico para que la gente no venga a no hacer nada.